de la judicatura para que el consejo revise el desempeño del juez que otorgó la libertad del señor Yamil Gómez que revise escrupulosamente el consejo de la judicatura está a prueba el consejo de la judicatura y le he pedido al consejero que se dirija al órgano de control de la Fiscalía General del Estado para que revise el desempeño de los policías ministeriales que intervinieron de los agentes del Ministerio Público que intervinieron en este procedimiento si hay examen de alcoholemia si no hay examen de alcoholemia y le pido que se dirija al Secretario de Seguridad Pública del Estado para que se revise la intervención de los agentes que tomaron que intervinieron en el momento de los hechos si es que fueron ellos porque al parecer fue policía estatal que se revise ya hay un escrito de don José que ya ratificó el mismo el sábado para establecer su negativa a un acuerdo reparatorio tiene que haber muchos elementos de prueba que se desahoguen y para eso la Fiscalía es un órgano profesional para ello igual que el Poder Judicial pero este es un caso emblemático que no debe repetirse entre cómo se trata a un pobre y a un rico su intervención para para este caso para que no quede impune la muerte de mi hijo yo creo ya veíamos muy difícil que meter a la cárcel al sujeto pero si contamos con el apoyo de usted de su gobierno yo estoy en la más firme y no me echo para atrás y no es como me volví a repetir dinero simplemente la cárcel para el sujeto que no le dé derecho a seguir matando ni a los de su clase a seguir pasando por encima de cualquiera porque saben que por dinero podrán salir siempre libres y la como usted dijo la justicia es igual para pobres que para ricos muchas gracias señor gobernador por el apoyo doña Rufina díganos usted algo por favor por tomar este caso que no quede impune la muerte de mi hijo por favor gracias gracias doña Rufina Rufina